Sos la basura más grande Sos la peor porquería Me jurabas, me decías No puedo vivir sin vos O te olvidaste que a Dios Le ponías de testigo Sin vergüenza te maldigo Vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan cara dura Idiota plaga basura Esta me vas a pagar Porque no voy a parar Hasta que logre vengarme Basura por traicionarme Ni Dios te va a perdonar Más vale que en mi camino Ni se te ocurra cruzarte Porque si puedo pisarte Con mucho gusto lo haré Hasta un sello te pondré Con tinta roja en la frente Para que sepa la gente De la maldad que tenés Sos la basura más grande Sos la peor porquería Me jurabas, me decías No puedo vivir sin vos O te olvidaste que a Dios Le ponías de testigo Sin vergüenza te maldigo Vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan cara dura Idiota plaga basura Esta me vas a pagar Porque no voy a parar Hasta que logre vengarme Basura por traicionarme Ni Dios te va a perdonar 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 Ni Dios te va a perdonar